Muy buenas tardes a los medios de comunicación, buenas tardes al público que nos escucha, que nos ve. Quiero dirigir un mensaje al pueblo de México y a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Quienes integramos la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados en esta 64 legislatura, queremos dirigirnos de manera respetuosa y cariñosa a toda la población, a todas las etnias, a todos los grupos indígenas y pueblos originarios de nuestro país. Hoy, quienes me acompañan, integramos la Comisión de Pueblos Indígenas en esta Cámara de Diputados y queremos informar al pueblo de México que realizaremos foros de consultas a lo largo y ancho del país para dar a conocer y poner a consideración de las opiniones de nuestros pueblos, el contenido de la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Pero antes, quiero dirigir un breve mensaje que hoy nos nace del corazón a las hermanas y hermanos que hoy estamos presentes y que integramos esta comisión. Nuestras comunidades indígenas tienen una doble virtud en la comunicación, saben escuchar y exigen ser escuchados. Esta característica es propia de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Las asambleas comunitarias son precisamente los foros a través de los cuales se delibera, se analiza, se discute y se decide. Sin embargo, el Estado mexicano durante mucho tiempo ha pasado por alto esta característica de nuestros pueblos y en una perquedad de imperialismo ideológico imponía su razón, sin permitir que nuestras comunidades y pueblos participaran en los procesos de toma de decisiones. Afortunadamente, a nivel internacional primero y a nivel nacional después, fue triunfada la aspiración legítima de reconocer la participación de nuestros pueblos y comunidades en la toma de decisiones. Esta aspiración adquirió rostro y nombre. Se llama el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. El derecho a la consulta no es un regalo del Estado, tampoco es una idea de buena voluntad. Es, antes que nada, una exigencia legal y enseguida un distintivo de todo Estado democrático de derechos. Es por eso que esta Comisión de Pueblos Indígenas tiene a bien anunciar y convocar a los pueblos y comunidades indígenas, a las autoridades municipales, integrantes de cabildos, regidores étnicos, gobiernos indígenas tradicionales, autoridades comunitarias, autoridades comunales y ejidales de los pueblos indígenas, organizaciones e instituciones pertenecientes a los pueblos indígenas, organizaciones de jornaleros indígenas, pueblos y barrios originarios, organizaciones e instituciones del pueblo afromexicanos, a todas aquellas personas indígenas migrantes, residentes urbanos de los pueblos indígenas y afromexicanos o afrodescendientes interesadas a participar en la presente convocatoria. Además, a las instituciones especializadas, a la consulta sobre la iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objeto de consultar a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas respecto de las bases y contenidos de la iniciativa de ley que crea el Instituto de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, específicamente de su objeto, atribuciones y funciones, mismos que serán tomados en consideración en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dicha iniciativa. Los temas serán de naturaleza jurídica y objeto del nuevo organismo público, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, atribuciones del nuevo organismo público, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, principios que deben regir la actuación institucional, órganos de administración y operación del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estrategias de regionalización y transversalidad. También contaremos con las instituciones coadyuvantes como Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Equipo Responsable del Tema de Pueblos Indígenas del Gobierno de Transición del Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tendremos también como invitados especiales a la relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, así también la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las entidades federativas en donde se realizarán dichos foros. El mecanismo de consulta se realizará en diversas entidades de la República Mexicana mediante diez foros abiertos en los cuales se recogerán las opiniones, propuestas, estudios y expresiones de manera verbal o escrita respecto al proyecto de iniciativa que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Para facilitar las reflexiones, intervenciones, propuestas y estudios previo a la realización de los foros, se difundirán los documentos necesarios como lo son la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, misma que se ha hecho llegar a las autoridades indígenas y se ha difundido a través del internet en el sitio Cámara de Diputados www.diputados.gov.mx. Quiero mencionar, quiero informar las sedes y las fechas así como las direcciones de estos foros. En Chilpancingo Guerrero están convocados los hermanos y las hermanas del estado de Guerrero y la fecha es el día 9 de noviembre. En Morelia, Michoacán, asistirán las hermanas y los hermanos indígenas indígenas de los estados de Colima, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Querétaro y la fecha es el día 10 de noviembre. En Valladolid, Yucatán, están convocadas y convocados nuestras hermanas y hermanas indígenas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y la fecha es el 10 de noviembre. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, nuestras hermanas y hermanos de los estados San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes, Durango, Zacatecas y Querétaro y la fecha es el día 11 de noviembre. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, están convocadas y convocados nuestras hermanas y hermanos del estado de Chiapas y la fecha es el día 11 de noviembre. Tendremos también sede de este foro en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde están convocadas y convocados nuestras hermanas y hermanos de los estados de Veracruz y Tabasco. También tendremos una sede en Oaxaca de Juárez y están convocadas y convocados nuestras hermanas y hermanos del estado de Oaxaca y la fecha es el día 17 de noviembre. En Ciudad Obregón, Sonora, nuestras hermanas y hermanos de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Y la fecha es el día 17 de noviembre. Tenemos también una sede en Huachochi, Chihuahua. Ahí acudirán nuestras hermanas y hermanos de los estados de Chihuahua y Coahuila. Y la fecha es el 18 de noviembre. Y tenemos, por último, en la ciudad de México. En esta sede están convocadas nuestras hermanas y convocados nuestros hermanos de los estados del estado de México, de Hidalgo, de Morelos, de Puebla, Tlaxcala, de la Ciudad de México, el día 18 de noviembre. Quiero también informar al pueblo de México que en estos foros vamos a contar con traductores de lenguas indígenas que habrán de participar en cada uno de los foros. Vamos a compilar la información para que al finalizar el proceso de diálogo y consulta tengamos las ideas, las opiniones, las propuestas y estudios que hayamos obtenido de estos 10 foros para que forme parte de la relatoría y memoria para construir un nuevo marco institucional relacionado con los pueblos indígenas, en particular la iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta información se publicará en tiempo y forma. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la instancia convocante, en este caso la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Quiero informarles que las ubicaciones de estos foros hasta el día de hoy, las direcciones confirmadas es el día 9 en Chilpan 5, en el Salón Jucali, Paseo Alejandro Cervantes Delgado, esquina Congala Soberón y Parra Colonia Centro. En Valladolid, Yucatán, será en el Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva, calle 27 por 32 y 24 Colonia Fernando Novelo. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, será en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, Carretera México Laredo, esquina Libramiento Sur, fraccionamiento Lomas de San José. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, será en el Centro de Convenciones del Carmen, Crescencio Rosas, número 4, zona centro. En Jalapa, Veracruz, será en el Honorable Congreso del Estado de Veracruz, avenida Encanto, sin número, esquina Lázaro Cárdenas, Colonia El Mirador. Hasta este momento, son las direcciones ya confirmadas. En el lapso de esta semana, estaremos definiendo las demás sedes de los siguientes foros que serán posteriormente a estos cuatro, a estos seis foros que tendremos este fin de semana, para que también invitar a toda la sociedad a difundir la información y poder tener la participación de todos nuestros pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias.